El Entrenador de Trading 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading Lección número 6 Encuentre los espejos adecuados Un espejo es un objeto que nos muestra nuestra propia imagen. Gracias a los espejos sabemos qué aspecto tenemos. No obstante, nuestra imagen de nosotros mismos comprende muchas más cosas que tan solo nuestro reflejo físico. Eso es porque prácticamente todas nuestras experiencias sirven como un espejo psicológico. Nos vemos a nosotros mismos reflejados en la influencia que tenemos en el mundo en torno nuestro. Como resultado, buena parte de la autoestima, nuestro sentimiento de valía y competencia, deriva de encontrar los espejos adecuados en la vida. Comencemos con las relaciones románticas. Cuando seleccionamos la pareja adecuada, elegimos a alguien que nos conoce y nos valora. Ese amor y apoyo es continuo, al sernos reflejado constantemente en una profunda afirmación del yo. Asimismo, los padres continuamente reflejan la identidad de un niño. ¡Qué chico más bueno eres! ¡Y qué chica más lista! Nuestro diálogo interior nace de esas conversaciones a una edad muy temprana. Integuizamos las voces de las relaciones importantes. Esto es por lo que las relaciones abusivas son tan perjudiciales. Compartir la vida con una pareja que nos ataca o nos desprecia, o la que simplemente no le importamos, o tener que aguantar a unos padres negligentes, supone mirarnos continuamente en un espejo distorsionado. Con el tiempo, los niños absorben las imágenes distorsionadas, y ya no se sienten dignos de ser queridos, seguros e importantes. Debido a estas imágenes distorsionadas de sí mismos, en el futuro seleccionan parejas que validen sus identidades. Encontrando, tristemente, otras personas que repiten los mensajes y las experiencias del pasado. Eso es por lo que los niños que han sufrido abusos terminan en relaciones abusivas, y por lo que las personas inseguras terminan en matrimonios inseguros. Aunque las relaciones puede que sean nuestros espejos psicológicos más poderosos, dada su intensidad emocional y su continua influencia, están lejos de ser los únicos determinantes de la autoimagen. El principio de Deibon, sobre el que escribí en el blog Trader Feed, capta el concepto de que todo lo que hacemos es un espejo psicológico. Cuando mi hija Deibon tenía que hacer algún trabajo que no le gustaba, encontraba el trabajo frustrante, y se sentía inadecuada como resultado. Cuando se dedicaba a algún trabajo que le gustaba tanto que no se sentía como si estuviese trabajando, se sentía realizada y ganaba confianza. El mejor trabajo apela nuestros intereses y valores, emparejando nuestras habilidades con desafíos. Día tras día, rendir eficazmente en un trabajo que nos importa, genera experiencias que nos refleja imágenes de competencia y valía. A la inversa, cuando estamos realizando un trabajo sin sentido, que no supone un desafío para nuestras habilidades, es difícil sentir algo que no sea aburrimiento e irrelevancia. Una parte considerable del éxito profesional consiste en encontrar los espejos adecuados. Es mucho más fácil llegar a la cima cuando se está subiendo por las escaleras adecuadas. Para una explicación más detallada del principio de Davon, consulte mi blog. En mi trabajo como psicólogo, nada es un espejo más poderoso que ser una influencia positiva significativa en la vida de las personas, particularmente cuando llego a conocerlas bien y me encariño con ellas. Disfruto dando una charla para una audiencia grande o escribir un artículo que lean muchas personas, pero lo que verdaderamente me llena es cuando alguien me dice que encuentra mis ideas genuinamente valiosas. Y para ser francos, encuentro mucho más gratificante ayudar a una única persona con terapia o entrenamiento que hacer una presentación para un auditorio grande. Cuando una persona transforma su vida mediante el de entrenamiento o la terapia, se crea un espejo que valida o mejora a ambos participantes en la relación de ayuda. He tenido más éxito cuando me he sumergido en estas experiencias en que se produce un reflejo positivo y menos éxito cuando me he dedicado a actividades que al final ofrecen un sentido limitado del yo. Cuando actúa como su propio entrenador, su reto es estructurar su aprendizaje y desarrollo para que el trading en sí se convierta en una experiencia que refleje su creciente confianza y competencia. Muchos traders limitan su entrenamiento a mantener un diario y luego limitan su diario a repasar todas las cosas que han hecho mal. Como resultado, el autoentrenamiento se convierte en poco más que criticismo de uno mismo. ¿Qué ve un trader reflejado cuando el enfoque del diario es tan negativo? ¿Qué se reflejaría si contratásemos a un profesor o entrenador que sólo ofreciese críticas? Con el tiempo, tal entrenamiento fracasaría, reforzando un sentimiento de incompetencia y fracaso. Una de las mejores formas para crear espejos positivos es la persecución estructurada de metas. Cuando creamos metas importantes que suponen un desafío y que son realizables, generamos experiencias potenciales de maestría y éxito. Cuando hacemos de la fijación de metas una característica continua de nuestro entrenamiento, generamos continuamente oportunidades para tener experiencias emocionales impactantes que nos sirvan de afirmación de nosotros mismos. Sabemos por las investigaciones psicológicas que estos incidentes emocionales se procesan más profunda y permanentemente que la experiencia normal diaria. Un buen terapeuta crea experiencias vividas que cuestionan los viejos patrones del cliente. Asimismo, un buen entrenador genera experiencias de reflejo emocionalmente poderosas y positivas para los traders. Sus metas le deberían preparar para el éxito y aumentar su confianza. Esta es su tarea. Cada día de esta semana, su diario de trading debería incluir una meta específica en la que trabajar durante esa sesión de trading. Las acciones concretas que realizará para alcanzar esa meta y una autoevaluación al final de la sesión para valorar su grado de éxito con respecto a esa meta. La meta debería ser un proceso de trading que quiera mejorar, es decir, algo sobre lo que tenga control, no un objetivo de beneficios que al final usted no controla. Por ejemplo, su meta podría ser aumentar el tamaño de sus posiciones poco a poco, implementar una estrategia para salir de las operaciones por fases o limitar las operaciones a patrones que estén alineados con la tendencia general del mercado. Al final del día, se dará a sí mismo una nota basada únicamente en lo bien que ha conseguido las metas que se fijó para ese día. Estas notas puede ponerlas junto a su monitor para reforzar su rendimiento y progreso. Si no consigue una buena nota, mejorar en esa actividad se convierte en su meta para el día siguiente. Si recibe una buena nota, entonces cree metas nuevas para la próxima sesión. La idea es no operar nunca sin trabajar conscientemente en un aspecto de su operativa. No basta con fijar metas, necesita formas de seguir su proceso hacia esas metas y de utilizar esa información para las futuras metas. Muchos traders solo se fijan metas cuando están operando mal o perdiendo dinero. La idea, no obstante, es hacer del entrenamiento y de la mejora de sí mismo una parte continua de su carrera de trading. ¿Por qué? Porque no se trata solo de ganar dinero, sino de crear las experiencias que mantendrán su sentimiento de competencia y confianza. Piense en un niño pequeño. No le da feedback positivo cuando el niño lo está pasando mal. Más bien, su apoyo y amor son continuos, permitiendo al niño mantener una autoimagen constante. Como trader, en desarrollo usted es como ese niño pequeño. Su habilidad para crear experiencias de espejos poderosas supondrá una diferencia en su capacidad de mantener el optimismo y el valor para soportar las pérdidas y perseguir la oportunidad activamente. Por favor, tome nota del siguiente principio. Si limita sus pérdidas, aprovecha sus puntos fuertes y da pasos concretos hacia la maestría, cada día de trading puede ser una experiencia positiva, incluso cuando no gane dinero. No puede eliminar los días con pérdidas, pero nunca debería haber días que le dejen sintiéndose como un perdedor. Consejo de entrenamiento Cuando prepare sus notas, puntúese en base a su mejora, no en base a un estándar de éxito abstracto o perfeccionista. Si gestiona sus operaciones hoy mejor que ayer, eso se merece una buena nota. Su meta es mejorar. Al centrarse en la mejora, crea unos espejos poderosos para desarrollarse. Las metas relativas, no las absolutas, le llevarán hacia su punto de destino deseado y le asegurarán un viaje placentero y una base continua. Lección 6 Encuentre los espejos adecuados Aquí el autor nos dice que un espejo es un objeto que muestra nuestra imagen, pero que gracias a esos espejos sabemos el aspecto que tenemos, que nuestra imagen de nosotros mismos comprende muchas más cosas que esa imagen física. Que prácticamente todas nuestras experiencias que nos suceden en nuestra vida son ese espejo psicológico. Nosotros nos vemos a nosotros mismos reflejados en la influencia que tenemos en lo que nos rodea. Como resultado, buena parte de esa autoestima que solemos tener tiene sentido en la valía y la competencia que deriva de encontrar esos espejos adecuados en la vida. Cuando comenzamos las relaciones románticas, nos dice el autor, seleccionamos a la pareja adecuada y elegimos a alguien que nos conozca y que nos valore. No solo con las relaciones románticas, sino las amistades. Entonces, ese amor y ese apoyo, al sernos reflejado constantemente, es una profunda afirmación de nuestro yo. Los padres, cuando nosotros somos pequeños, reflejan la identidad del niño cuando les dice qué chico más bueno eres, o en el caso de las mujeres, qué chica más lista. Nuestro diálogo interior, nos dice el autor, nace de esas conversaciones a una edad muy temprana, en el cual interiorizamos las voces de las relaciones importantes, como la de nuestros padres, la de nuestros maestros. Esas conversaciones que se mantienen con los niños en esa edad temprana son vital, porque es la que ellos más graban, ¿no? Y tienen como referencia a un hermano mayor, a unos padres, a unos profesores. Es por eso también que las relaciones abusivas son tan perjudiciales como las afectivas, porque compartir la vida con una pareja que nos ataca o nos desprecia, o a la que simplemente no le importamos o no está, o tener a esos padres negligentes, supone mirarnos continuamente a ese espejo, un espejo distorsionado. Ese diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos es importante para nuestro comportamiento y nuestra autoestima, por eso siempre tenemos que estarnos dando cuenta que todo lo que nos acontece en nuestra vida son mensajes de lo que estamos pensando, de las creencias que tenemos de nosotros mismos y la que nos ha inculcado tanto del país que somos como de la religión, de todo lo que hemos adquirido en el transcurso de los años de nuestra vida. Con el tiempo, cuando somos educados con esas creencias, es lo que nosotros vamos absorbiendo, todas esas imágenes distorsionadas. Y que debido a esas imágenes distorsionadas de nosotros mismos, nosotros seleccionamos a las personas con esas mismas actitudes, con lo cual viene a repetirse otra vez y afianzarse eso que realmente nos estamos diciendo a nosotros mismos, como que mira ves, tenía razón, soy un desastre, soy un inútil. Cosas así, ¿no? Eso, nos dice el autor, es por lo que los niños que han sufrido abusos terminan con relaciones abusivas. Y si han estado rodeados de personas inseguras, pues terminan con gente o matrimonios o relaciones muy inseguras. Vale, aquí nos dice que el principio de Deivon, que era su hija, él habla un poquito de esto, ¿no? Cuando su hija Deivon tenía que hacer algún trabajo que no le gustaba, ella encontraba el trabajo frustrante. Eso nos pasa a todos, cuando realizamos trabajos que no nos gustan, nos sentimos pesados, agotados, buscamos excusas, hacemos otro tipo de cosas. Pero realmente cuando hacemos un trabajo que sí nos gusta, que nos satisface, el tiempo pasa rápido, no tenemos ningún cansancio, pero podemos estar horas y horas realizando ese trabajo que para nosotros no nos parece en ningún momento pesado, ¿no? Dice, el mejor trabajo apela a nuestros intereses y valores, emparejando nuestras habilidades con desafío, día tras día. El autor nos comenta que una parte considerable del éxito profesional consiste en encontrar los espejos adecuados, que es mucho más fácil llegar a la cima cuando se está subiendo por las escaleras adecuadas. En su trabajo como psicólogo, a él le daba satisfacción tener que o ver que podía influenciar en las personas, ayudarlas, que le gustaba más que dar 20.000 conferencias, pero que el hecho solamente de saber que podía ayudar o transformar la vida de una persona, a él le resultaba muy satisfactorio, ¿no? El autor aquí nos dice que cuando una persona transforma su vida mediante el entrenamiento o la terapia, se crea un espejo que valida y mejora a ambos participantes. Es decir, cuando él logra ayudar a alguien, los dos se ven beneficiados. Pues la persona, pues, consigue superar ese trauma y él se siente satisfecho de haber ayudado a alguien. Por lo tanto, la experiencia positiva de los dos hace que se transforme la vida de ellos, ¿no? Y esté en ese reflejo de ese espejo de satisfacción. Que cuando se actúa como su propio entrenador, el reto que tenemos es estructurar el aprendizaje y el desarrollo para que nuestro trading se convierta en una experiencia que refleje una creciente confianza y competencia. Que muchos traders solamente limitan el entrenamiento a mantener un diario, ¿no? Y a ver en el transcurso del fin de semana, que eso también él nos lo aconsejó, que dedicásemos a escribir un diario de las entradas y que revisásemos a final de semana todas las entradas donde nos habíamos cometido errores, pero que también los aciertos, ¿no? Y aquí nos vuelve a decir que solamente limitamos nuestro entrenamiento a ese diario y que repasamos todas las cosas que hemos hecho mal, pero ya en una lección anterior nos había dicho que también las buenas. Y que si solamente estamos repasando lo que hacemos mal, ese autoentrenamiento se convierte en un critiquismo propio, es decir, nos autocriticamos, nos machacamos y que eso tampoco es bueno. Es decir, me estoy llenando más de una energía que para nada me puede ayudar porque cuando esté operando, pues siempre voy a decir que soy un desastre, que no soy consistente, que no soy disciplinada, que soy un desastre, una inútil, entonces no me puedo enfocar en lo negativo. ¿Qué reflejaríamos en nosotros si fuésemos un profesor o un entrenador que siempre nos está criticando? Pues que acabamos muy mal, no tenemos la energía para superar esos retos, entonces que con el tiempo, pues fracasaríamos, reforzando ese sentimiento de incompetencia y fracaso. Que una forma mejor para crear espejos positivos sería la persecución estructurada de metas, es decir, nos vamos diseñando pequeñas metas diarias, no tampoco metas tan grandes porque se nos puede hacer de entrada muy laborioso y muy difícil, la podemos ver como que bufa, ahí no llego ni de broma, sino estructurarla en pequeñitas metas, cada día una cosa, como quien entrena en el gimnasio, ¿no? No voy a empezar a cargar pesas de 50 kilos, sino empezaré poco a poco, pequeñita, mañana otro kilo y otro kilo, hasta que ya, pues llegue a esa meta inicial de la cual yo quería alcanzar. Que cuando creamos metas importantes que suponen un desafío y que son realizables, generamos experiencias potencialmente positivas de maestría y de éxito, y que cuando hacemos la fijación de metas con una característica continua de nuestro entrenamiento, generamos oportunidades para tener experiencias impactantes que nos sirvan para afirmarnos a nosotros mismos de que sí se puede. Él nos comenta aquí que las investigaciones psicológicas, que estos incidentes emocionales se procesan una profunda y permanente experiencia normal diaria, lo cual vamos a ir viendo poco a poco, que sí es posible conseguir lo que nos hemos puesto como objetivo final. Nos comenta que nuestras metas deberían prepararnos para el éxito y aumentar nuestra confianza. Por lo tanto, nos dice una tarea que cada día de esta semana, por ejemplo, nuestro diario de trading debería incluir una meta específica en la que trabajar durante esa sesión de trading. Ponemos las opciones que debemos concretarlas para poderla alcanzar y evaluarlas al final. Por ejemplo, la meta debería ser un proceso de trading que quiera mejorar, es decir, algo sobre lo que tenga yo control, no un objetivo de beneficio de dinero, sino que al final sea algo en la cual yo quiera lograr el control. Por ejemplo, su meta podría ser aumentar el tamaño de las posiciones poco a poco, es decir, porque a lo mejor mis miedos no me dejan de que cuando yo vaya teniendo resultados positivos en una entrada, yo incremente mis posiciones, ¿no? O ponga una meta de ir recogiendo beneficios, porque a lo mejor no controlo la avaricia. Pues de eso se trata, que cada semana nosotros nos pongamos un objetivo, pequeños, pequeños objetivos que yo poco a poco vaya controlando. Que una vez que yo vaya logrando esa meta en la semana, ponga una nota, le ponga una nota basada únicamente en si lo he conseguido o no. Al final del día nos daremos una nota basada únicamente en lo bien que lo hemos conseguido de las metas que me fijé para ese día. Esas notas las ponemos junto al monitor para reforzar nuestro rendimiento y progreso y ver que sí es posible que yo eso lo puedo controlar y que lo estoy haciendo bien. No basta tampoco con fijar metas, necesita que formemos una forma de seguir el progreso hacia esas metas y utilizar esa información para el futuro. Es decir, se nos va agravando de que sí es posible, sí es posible. Ya empezamos a tener una conversación positiva con lo que estamos haciendo en el trading. Aquí nos vuelve a decir que muchos traders solo se fijan metas cuando están operando mal o perdiendo dinero. Si nosotros también estamos consiguiendo una, aumentar nuestra cuenta, pues también tenemos que ir haciendo este tipo de conversaciones, ponernos metas un poquito más elevadas, decir y ver al final del día, anotarlo, ponernos una nota, un 9, un 8, del 1 al 10. Lo estamos haciendo bien, lo estamos consiguiendo. Esa conversación para tranquilizar también a la mente. En lo que estamos haciendo a la entrada, controlar esos miedos, no autoboycotearnos, no autoboycotearnos y decir, pues somos un desastre, no, lo estamos haciendo bien, hoy he conseguido esto, me pongo un 8, me pongo un 9. La idea de hacer este entrenamiento y de mejorarnos a nosotros mismos es una parte continua de nuestra carrera de trading. ¿Por qué? Porque no se trata solo de ganar dinero o tener una estrategia mágica, se trata de conseguir el control de nosotros mismos, de programarnos en lo que realmente estamos haciendo y tener confianza y disfrutar también de lo que estamos haciendo. Porque si nos ponemos delante de las pantallas, pues pensando que vamos a sufrir, pues evidentemente vamos a sufrir. Pero si yo tengo el control, con estos entrenamientos, de ponernos pequeñas metas, de ver lo que estoy haciendo, de tener el plan especificado, me pongo en la meta de no saltarme las reglas. No es solo ver el resultado de la cuenta, es vernos a nosotros mismos hacia adentro, cómo nos estamos sintiendo, nos sentimos bien. Creo que es como los deportistas, cuando se sienten a gusto en el campo, cuando se sienten, o en la cancha, todo le sale, todas las bolas entran, todos los premios, todos íbamos viendo con humildad también que podemos lograrlo, que sí se puede y nos vamos creciendo en esa conversación, en esa autoestima, va creciendo y vamos a ir viendo que todo nos sale hasta fácil porque estamos seguros, porque creemos en lo que estamos haciendo, porque tenemos el control de nuestros pensamientos, es lo que el autor nos quiere transmitir aquí. Si limitamos, dice, tome nota del siguiente principio, si limita sus pérdidas, aprovecha sus puntos fuertes y da pasos concretos hacia la maestría, cada día de trading puede ser una experiencia positiva e incluso cuando no gane dinero, va a estar tranquilo, porque un día podemos fallar, pero no pasa nada, eso también es, lo vamos a aceptar, es como en los jugadores de fútbol, pierden un partido, pero no pasa nada, porque la liga son muchos partidos, yo estoy segura de que soy un buen jugador y de que voy a meter goles y que vamos a ganar, porque yo disfruto con el juego, no es para mi sufrimiento ninguno jugar, por eso tenemos, no podemos eliminar los días de pérdida, pero nunca debería de haber días que le dejen abatiéndose como un perdedor, consejo de entrenamiento, cuando prepare sus notas, puntúese en base a su mejora, no en base a un estándar de éxito abstracto o perfeccionista, si gestionamos nuestras operaciones hoy, mejor que ayer, eso se merece una buena nota, su meta es mejorar, es decir, nuestra meta aquí, es mejorar día a día, que nos centraremos en esa mejora, vamos a crear espejos poderosos para desarrollarnos internamente en ese diálogo, en ese pensamiento, que las metas sean relativas, no las absolutas, nos llevará hacia un punto de destino deseado y nos asegurarán un viaje placentero y un avance continuo, nosotros no nos daremos cuenta el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero en un mes, veremos que nuestro estado de ánimo delante de las pantallas, si hacemos este tipo de ejercicio y nos evaluamos en lo que el autor aquí nos está diciendo, en ponernos esas pequeñas metas y ponernos notas de lo que lo vamos consiguiendo, al mes nos vamos a sentir muchísimo más tranquilos y seguros, porque se nos van a ir creando esas situaciones de objetivos conseguidos, un día podemos fracasar, pero a la larga veremos que hasta si cuando fracasamos estamos tranquilos, no es fracaso, corregimos con el diario y con las metas diarias y poco a poco vamos a ir viendo que no sólo nos enfocamos en la estrategia que tengamos, sino también en nuestra parte de la mente que muchas veces nos sabotea porque nos aparecen las inseguridades de las cuales venimos arrastrando de que somos niños, pero tenemos que ir viéndonos ese diálogo que tenemos y decir no, si lo puedo lograr, haciendo esto lo voy a lograr y nos marcamos esas pequeñas metas. Bueno, muy buena lección creo que es muy importante practicar y auto evaluarnos, ¿no? ver esos espejos que se nos presenta cuando operamos, que nos estamos diciendo. Bueno, compañeros, hasta otra. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!